Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. En este caso, para hablar, el martes pasado se produjo por Junta de Gobierno Local el acuerdo para la aprobación inicial del proyecto de urbanización del ámbito de Soto del Águila. Estamos hablando de un ámbito que se encuentra entre la carretera Lavarrosa y el callejón Rolabota. Son ciento y pico de viviendas de las que se va a realizar el proyecto de urbanización que incluyen el asfaltado y el suministro básico de estas viviendas de agua, luz y alcantarillado. En un primer momento se delimitó este ámbito de ejecución preferente, que obtuvo la viabilidad y su aprobación definitiva, y tras la delimitación del ámbito viene el siguiente paso, que es el proyecto de urbanización. El proyecto de urbanización de, como digo, ciento y pico de viviendas a través de los cuales se van a suministrar los servicios básicos y que tras la aprobación inicial viene ahora un periodo de información pública para que quien lo entienda así presente las correspondientes alegaciones. Y por otro lado, pues ya si no se presentan alegaciones, pasaríamos a una aprobación definitiva como consecuencia de la cual pues se empezarían a ejecutar los trabajos de urbanización de esta zona. Este ámbito, que se viene a unir a otros desarrollos que se están produciendo, como Santa Ana, Pinar del Edén, Las Quintas o Asperula, entre otros sectores, pues vienen a, como digo, a unirse para el desarrollo de suelo y para el suministro de servicios básicos. En este caso, desarrollando el plan general vigente y las ordenanzas de regularización. ¡Gracias!